El paseo marítimo en la zona de la urbanización La Noria en Sabinillas acoge las clases de Zumba a cargo de la monitora de la Delegación de Deportes, dirigida por Manolo Gil, Jessica Quiñones. De manera totalmente gratuita, estas clases dirigidas se llevan a cabo los lunes y miércoles a las 7 de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la localidad, a través de la mencionada área, se quiere seguir contribuyendo a la salud de todas las personas, tanto del municipio como visitantes. Bajo ese compromiso, Gil animaba a utilizar todos los servicios y actividades que se ponen en marcha en esta temporada veraniega. Para más información pueden llamar a los teléfonos 952 89 1532, 619 72 57 95, 619 72 54 67 y 619 73 38 76.